En las últimas horas, en desarrollo de una operación conjunta, Unidades de la Armada de Colombia y el Ejército Nacional en el Pacífico Colombiano, lograron la incautación de 1.713 kilogramos de colhidrato de cocaína, la cual fue hallada en cercanía de las bocas del río Bubuey, en el área adyacente al Parque Nacional Natural San Guianga. La operación adelantada por tropas del Batallón de Infantería de Marina número 42 y Unidades de la Brigada contra el Narcotráfico del Ejército Nacional, se llevó a cabo esta importante captura, en donde gracias a información de inteligencia naval y apoyo policial, se detectó un área D que estaba siendo empleada como centro de acopio para sustancias ilícitas. Durante la inspección del área realizada por las unidades militares con el apoyo de binomios caninos, fueron hallados un total de 57 costales, enterrados en cuatro puntos diferentes, que contenían en su interior paquetes prensados, que acuerdo a características físicas, correspondían a sustancias ilícitas. El cargamento fue extraído de la zona y transportados hasta el muelle de la estación de Guardacostas de Tumaco, donde integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía practicaron las pruebas preliminales de identificación homologada PIPH a las sustancias al interior de los paquetes, arrojando positivo para un total de 1.713 kilogramos de colhidrato de cocaína. El valor del alijo en el mercado negro internacional es de más de 57 millones de dólares, dinero que no ingresará a las finanzas de grupos armados organizados residual, E30. Durante la operación no se registrarán capturas. La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, sostiene operaciones permanentes para combatir el narcotráfico, afectando todos los eslabones de su cadena, neutralizando la principal fuente de finanzas y grupos al margen de la ley, contribuyendo al bienestar de las comunidades, al desarrollo social de la región y a la consolidación del territorio nacional.